La salsa bechamel tiene múltiples aplicaciones en la cocina, pudiendo utilizarse lo mismo en verduras como en pescados y carnes. Dependiendo de su utilización la haremos más o menos espesa, así como pudiendo añadir algún ingrediente como la nuez moscada o no. Nosotros hoy vamos a elaborarla con los siguientes ingredientes. 400 mililitros de leche entera, 50 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina de trigo, pimienta negra molida y sal. Ponemos una sartén antiadherente en el fuego, agregamos la mantequilla y esperamos que ésta se derrita. Ya está derretida la mantequilla, le agregamos una pizca de pimienta molida, un poquito de sal, la leche y la harina. Removemos hasta que la harina quede perfectamente integrada y no quede ningún grumo. Ya ha espesado la bechamel, apartamos la sartén y la echamos en un plato. Esperamos a que se enfríe para poderla trabajar. De una forma sencilla y rápida hemos obtenido esta estupenda bechamel, la cual podemos utilizar ahora en lo que más nos interese o convenga. Y como siempre, daros las gracias por vuestra atención, desearos un feliz día y os esperamos en el próximo vídeo.